Llegó la época del año que nos conecta con las personas que más amamos, con nuestras comidas del recuerdo y con la magia de las luces. Un tiempo para volvernos más creativos que nunca y decorar el árbol en familia. En esta Navidad, Claro Nicaragua presenta sus ofertas exclusivas para que no falte la conexión, los reel, los mensajes, las videollamadas y la música con la red más rápida del país. En esta noche calurosa, Claro Nicaragua está lanzando la casa por la ventana, trayendo las mejores promociones para todos nuestros usuarios. Para aquellos que ya son consumidores y para los que no son todavía en nuestro segmento de prepago, dentro de nuestros paquetes con todo, estamos manteniéndoles los mejores beneficios. Estamos manteniendo las aplicaciones de música, las cuales son Spotify, Deezer y Apple Music, totalmente gratis. Estamos manteniendo las aplicaciones de video, YouTube y TikTok, pero adicional, estamos dando el doble de capacidad de datos en todos nuestros paquetes, para que puedan disfrutar del mejor y más rápido de Internet. Para nuestros usuarios de pospago, adicionales a todos los beneficios que les estamos brindando, estamos poniendo a disposición el financiamiento del más amplio portafolio del tipo. Por ejemplo, tenemos el A14 5G, se lo pueden llevar en un plan de 2899 que ya incluye el teléfono y trae una capacidad de 36 gigas. Ese es el doble de capacidad, actualmente esa oferta traía 16 gigas de capacidad y la estamos duplicando en esta Navidad. Y para los que tienen servicio de ClaroGar, tenemos siempre nuestra oferta de 100 megas por 49.99, que incluye siempre la línea fija y televisión digital. Adicional, estamos siempre trayendo y manteniendo nuestras aplicaciones de Claro Video y Paramount Plus, que traen un catálogo de películas y series bastante amplio y que incluye la liga inglesa, la liga profesional de fútbol más importante del mundo. Para más información sobre las ofertas en esta Navidad, las y los nicaragüenses pueden consultar a través de su sitio web www.claro.com.ni o bien descargar la aplicación MiClaro por medio de la Play Store, Huawei AppGallery y AppStore, además de visitar los centros de atención al cliente ubicados a nivel nacional. Para Noticias 12, Gloria Campos.